The Moonlight Girl 86 Chicos y chicas antes de empezar quiero decirles que ustedes dirán Oye si marito que porque las otras historias es que me estoy preparando para A través de la vida de Candy Candy que Dios mío que son enormes los episodios Pero vamos lejos si o no chicas Entonces ahora viene magia de otoño Con nuestro amigo Anthony Candy Candy y Anthony Brower Escrita por The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 La noche anterior de la presentación de Candy a la familia y un encuentro secreto no planeado Una pesadilla a tiempo confesada y un amor declarado en medio de la oscuridad pudieron quizás cambiar el curso del destino Regalito atrasado para Anthony por su cumpleaños como la ven Disclaimer La serie y el manga de Candy Candy no me pertenecen son propiedad de Kyoko Mizuki, Yumiko, Igarashi y Toyo Animation Yo solo tomo prestaditos los personajes para crear historias con ellos Por puro entretenimiento Como están, me llamo Belén Para quienes no me conocen, mis amigos en el Candy Mundo me dicen The Moonlight Girl 86 Y saben que me encanta crear historias acerca de Anthony Mi galán favorito de la serie Por eso aquí les traigo otra inspirada en el otoño que fue la época en que injustamente lo sacaron de la trama original Carita triste Para contrastar esto y demás porque se lo debía al personaje como un regalito de cumpleaños Le dedico este pequeño fic Espero que les agrade Un abrazo Moonlight Girl 86 Bueno y ahora una cosita más que quiero decir De su amigo Steymar ¿Cómo están? Moonlight Girl Si tú estás por ahí Por favor resucita Es que yo tenía Moonlight Girl agregada al Facebook Y a ellos nos hablábamos normal Súper bien Me parece una persona humilde Sencilla Para mí la humildad no es la pobreza La humildad es ser grande de espíritu y de corazón De razón, de conciencia, de mente Es simplemente tener la calidez humana y la sencillez para comprender que todos no somos iguales Y que en alguna otra ocasión hay que compartir Y ella no tuvo problemas conmigo para nada Y es una escritora mejor dicho que le puede ganar a cualquiera Eso sí lo puedo decir Nada más la historia que tiene por sí sola La de a través de la vida Es enorme Y todas las demás que tiene Se ve que tiene una vocación Una pasión por escribir Y bueno Lo que tenga que decir Ojalá que algún día Si me acepta la entrevista Ja 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 Y bueno Ojalá que aparezca Que resucite Que me diga Oye estoy viva Pero no quiero Es que la gente me preguntaba cosas Y fue horrible Y me tuve que desaparecer Bueno que me diga algo Por lo menos de Mudai Girl 86 Porque fue curioso que Como que cerró el Facebook Curiosamente si les voy a contar Que intenté estalquearla Por otras cuentas Y no me bloqueó a mí del Facebook Sencillamente creo que cerró el Facebook de ella O sea No sé qué sucedió Pero eso fue lo que hizo Porque si no la hubiera visto Con mi otra cuenta Porque si no No me bloqueó de la mía Fue raro Pero siempre hablé con ella Y todo bien Me dijo Oye tú puedes leer mis historias No hay problema Espectacular Tranquilo Y yo Oh wow Qué persona de verdad Vale muchísimo más De que cualquier otra Que diga que Y que se sienta La súper escritora De esta chica Súper inteligente Porque escribe Con elocuencia Escribe de una manera Espectacular Con una lógica Con un principio Con un fin Con poesía Romanticismo No Es que hasta Tiene drama Tiene profundidad Tiene Tiene altibajos Es que tiene todo Eso es de Moonlight Girl 86 Y no solo eso La sencillez Y la calidez humana Y la calidez humana Que para mí Ella me dijo No tú dale Y no me molestó Para nada Y aquí estamos Gracias a que Moonlight Girl Se tomó la Una molestía De decirme Si no hay problema Dale tú Tranquilo Y ella fue la que me agregó Incluso Me dijo Ay sí Tan chévere A mí me gusta tu canal Y me gusta lo que haces De verdad Eres un buen youtuber Esto y lo otro Ya estoy suscrita a tu canal Pero Nunca se hace notar Ni en comentarios Ni en nada Y en Facebook Desapareció Yo espero que esté bien Y donde sea que esté Le deseo Una energía positiva No sé por qué Situación estará Pasando O sus razones Para esconderse Pero recuerde que hay gente Que la quiere muchísimo Hay gente que la aprecia Y ojalá que nunca Cambie de su parecer Porque recuerde Que todo esto Es una transición Muy bonita Porque la gente Le está cogiendo cariño Con el tiempo De Moonlight Girl 86 No lo olvide nunca Por favor Que tiene usted Unos talentos Espectaculares Y no solamente El don de escribir Sino escribir bien Escribir con elocuencia Con coherencia Con Una magnitud Una complejidad Entonces Por ahí Espectacular Magia de otoño La noche anterior A la presentación De Candy A la familia Un encuentro secreto No planeado Una pesadilla A tiempo confesada Y un amor Declarado En medio De la oscuridad Pudieron quizás Cambiar el curso Del destino Se sentía Liviano Etéreo Como si de repente Su cuerpo Hubiese desaparecido Quedando en un lugar De ello Una bruma Una bruma gris No caía Y ella Con su sonrisa Adorable Radiante Como un ángel Bañado por los rayos Del sol Pero luego Abatida Lejana En cuanto se despejó La neblina Que extendía A su alrededor Por fin La vio bien Su mirada llorosa Se perdía En alguna parte De los jardines Que observaban A través De la ventana Abierta De su habitación Sus bellos risos Dorados Eran agitados Por el viento Con su fuerte soplo Llevaba sus lágrimas Le llamó la atención Que vistiera de negro Un color Que contrastaba tanto Con su natural alegría Pero lo que más Le inquietó Fue que parecía Añorar a alguien En extrañarlo Con toda la fuerza De su corazón Y quiso saber De quién se trataba Se acercó entonces A tratar de consolarla Dejó su nombre Pero ella No se inmutó Como si no Le escuchara O no estuviese allí Y en lugar de ello Su sufrimiento Se hizo más intenso Candy preciosa ¿Qué sucede? Incrió preocupado Sintiendo su dolor En carne propia Intentando ayudarla Pero sintiéndose Sin saber por qué Impotente Fue allí Al tratar de tocar Los hombros Sus manos Para su asombro Pasaron a través de ella Como si su propio cuerpo Fueste inmaterial Se quedó estático Mientras observaba Como sus manos Y brazos Empezaban a desaparecer Sin poder hacer nada Ella como si sintiera Aterrado por su situación Porque empezaba a entender El acto de enterarse No podía irse En el limbo Con un grito Con un grito ahogado En su garganta Candy también se despertó Angustiada y afiebrada En medio de la gelida noche Las ventanas de su habitación Repiqueteaban a causa Del intenso viento Que chocaba contra ellas Concediendo su horrible pesadilla Un ambiente más tétrico Algo malo Podía pasar Lo presentía Preocupada Se levantó de la cama Para mirar un momento A la noche En busca de Algo de paz Aunque sabía Que después de aquello No podría dormir El tono del cielo Sin ninguna estrella Le indicó Que era bien Entrada la madrugada Fue entonces Que impresionada Reparó en la rapidez Con la que se Deshojaba El rosedal En el jardín Como si lloraste La partida del verano Y auguraste A su vez La de alguien más Sabía que el marchitarse Las flores Era normal Como todo en la vida Que se trataba Solo de la culminación De un ciclo En la estación Mas esa vez De alguna forma Aquello le afectaba Le llevaba a pensar En otra cosa En el algo Que había intentado Dejar de su mente Para que no afectase Tal como se lo prometiera Anthony La tenebrosa Premonición De la adivina De la feria Por ello Asustada Quiso bajar A comprobar Por sí misma Lo que sucedía En el jardín Y Colocándose su bata Lila Encima de la pijama Corrió a la puerta Clint Su pequeño Fiel amigo Le siguió Enseguida Aunque no podía Hablarle Demostraba Con sus acciones E inquietud El estar Preocupada Por ella Gracias Clint Dijo Candy Al notarlo Pisándole Los talones Le pisó La patica Pobre Clint Y esperó A que saliera Para cerrar La puerta Estaba tan nerviosa Que apenas Podía caminar Con normalidad Sintiendo Como le temblaban Las piernas No obstante Necesitaba Ir al jardín Lo que no Contaba Era en Encontrarse Caracar Al bajar La escalera Con el Causante De su delirio Atormentado A sí mismo Por la pesadilla Más extraña Que recordaba Haber tenido Anthony Se había levantado Sudoroso Y asustado Tenía la costumbre De tener siempre Algo de café En su alcoba Para servirse Al despertar Pero aquella vez Que más lo necesitaba Recordó Habérselo terminado Media hora Antes de acostarse Luego de obligarse A ver Monestar despierto Redactando Una larga carta Para Candy Con el afán De entregársela Cuando comenzara El baile Al anochecer Al parecer El cansancio De sus actividades Juveniles Habían sido Capaz De vencer A los efectos Del café Ingerido Y terminando Por producirle Combinación Alucinaciones Y desvaríos Por ello Con la garganta Seca Al despertar Había decidido Bajar a la cocina En busca De un poco De agua Tanto había anhelado La llegada De ese día Tan especial Desde la Desde que la Cocinera En que Por fin Pasara A ser parte De su familia A tener Abajo Su protección A su lado Lo más cercano Por lo pronto A la sagrada Unión de matrimonio Que esperaba Pedirle algún día Y tenía entonces Esa horrenda Pesadilla Para atemorizarlo Si alguien Le hubiese preguntado Cerca de su contenido Habría admitido Que no temía Así Lo que pudiese Suceder En su destino No así Como el tener Que alejarse De su candy Que era la persona Que iluminaba su vida La sola idea De perderla Le apesadumbraba Reflexionaba Sobre aquello Al subir de nuevo En dirección A su cuarto Luego de haber Tomado un refrigerio Cuando de manera Sorpresiva Se le encontró En la cima De la escalera Ambos Observaron Durante algunos segundos Impresionados Aturdidos En un principio Más el peso De la preocupación Que llevaban sus almas A causa Del temor Infringido Por la Así haga predicción Les hizo Refugiarse Automáticamente El uno En brazos Del otro Buscando Apaciguarla Anthony Que había sentido Con claridad La frustración Terrible De verse Separado De ella La abrazó Como si se le fuese La vida En ello Y can de que También había soñado Que de alguna Forma Lo perdía Se aferró A su espalda Aliviada De que todo Hubiese sido Solo Eso Una pesadilla Y no pudo evitar Derramar lágrimas De felicidad En su hombro Anthony Anthony Repetía Entre sollozos Mientras Él con una Gran Intranquilidad Le tomaba El rostro Entre las manos Para comprobar Que estuviera bien Candy Susurró Su nombre Convenciéndose De que aquello Era real Secando Con sus manos Sus húmedas mejillas Contento De tenerla Consigo Tranquila Preciosa ¿Qué pasa? Le dijo Para calmar Ella iba A proferir Palabra Pero en ese mismo momento Se escucharon Voces Provenientes De la planta Baja Que se acercaban Por lo que Actuaron rápido Ambos Corrieron A ponerse A buen Recaudo Ocultándose Puesto Que Los encontrasen Juntos En medio De la oscuridad De seguro Iba a desatar Un escándalo Siempre Protector Anthony La tomó De la mano Para conducirla Detrás De su Escultura Blanca De estilo Romano De esas Que a la tía Abuela Le agradaba Tener En los Corredores De adorno A mí Me fascina Tener En los Corredores Esas Esculturas Blancas De estilo Romano Dios Mío Esa Madrugada La antigua Estatua Que Veían De costumbre Sin pena Ni gloria Y consideraban Carente De gracia Por primera Y única Ocasión Tuvo Para ellos Una función Útil La de Servirles De perfecto Escondite Desde allí Cobijados Bajo Su sombra Que proyectaba La luna Colocándose A través De los Grandes Ventanales Del pasillo Vieron Subir Y conversando Al segundo Piso A dos Jóvenes Mucamas Que recién A esas Alturas Concluían Con los Preparativos De los Dulces Que se Hornearían Al amanecer Para ser servidos Durante la reunión Familiar Durante el Trayecto De las Dos Empleadas Hasta que Se alejaron Los dos Adolescentes Demanecieron Agachados Contra la Pared Y la Estatua Abrazados Para no Ser descubiertos Candy Optó Por esconder El rostro En el pecho De Anthony Cerrando Los ojos Para poder Controlar Sus nervios Candy Quería esconder El rostro En el pecho De Anthony Lo hizo Pero el que Más quería Esconder Su rostro En el pecho De Candy Era Anthony Dios mío Porque Porque sus pechos Estaban Muy jugosos Cerrando Los ojos Para poder Controlar Su nervio Mientras Permanecía Estoico Y alerta En todo Momento Desde esa Posición Ella pudo Deleitarse Escuchando Los fuertes Y acelerados Latiros De su corazón Confirmándole Que se Encontraba En su Mismo Estado En cuanto El peligro O pasado Se dio El valor De mirarle El rostro Y él Le devolvió La mirada Aliviado ¿Te encuentras Bien? Le preguntó Anthony Para hacerse Orarse Y ella sintió Con una sonrisa Infantil Que sin embargo No le llegó Del todo A su dulce Mirada ¿Estás bien Candy? ¿Que todavía Reflejaba En parte Algo de tristeza? Él Al notarlo Le volvió A acariciar El rostro Algo Que no había Podido hacer En su sueño Y percibió Entonces Que estaba Afiebrada Debo llevarte A tu habitación Resolvió Preocupado Como todo Un caballero Y sin pensarlo Dos veces Al levantarse Le cargó En sus brazos Tal como hiciera Durante el primer baile En que se conociera Al rescatarla De la malévola Broma De sus primos Los ligan Esas Viles Cucarachas Inservibles Y como esperaba Hacerlo En su noche De bodas Candy sorprendida No dijo nada Pero se sonrojó Al recordarlo Era tan vigoroso Que la deslumbraba Y hacía perder El aliento Menos mal Que perder El aliento Porque Anthony Había comido esa noche Un platillo de ajos Dios mío Sabía que su comportamiento Entonces debía parecer El de una niña pequeña Berrinchuda Pero no podía evitarlo Ni tampoco negar Los múltiples dolores De cabeza Que la divina De la feria Y su carta De la barca Le habían generado No podía soportar Que le pasaría Nada a él Él Que era su príncipe De ensueño Y aparte Su mejor amigo La persona Que más quería En el mundo No Aquel Vaticinio Había sido Demasiado cruel Innumerables veces Después de aquella tarde Se arrepintió De haber visto El cartel Y de haber querido Entrar A ese místico local Se mantuvieron Ambos Dentro de un silencio Cómplice Hasta que llegaron A la habitación Donde Con cuidado Y cual si fuera Liviana Como una pluma Anthony colocó Con suavidad Sobre la cama Encargándose También De arroparla Clint Que había saltado En los brazos De sus dueñas Al encontrarse con él Los había seguido No obstante Durante todo el tiempo Como buen chaperón Y único testigo De aquel encuentro Secreto Y en esos momentos Se subió A su vez A la cama Con curiosidad Y mostrándose Inquieto además De para hacerle saber Al rubio Intruso Que también Era muy importante Para ella A lo que Candy No se opuso Es nuestro Deber cuidar La verdad Amiguito Le dijo Con gracia Acariciándole La cabecita En cuando Este se echó A los pies De su dueña Le acarició La cabecita A Clint Y este gritó Porque él tenía Un hematoma En la cabeza Porque se había pegado Con una Ratonera En cuando este Se echó A los pies De su dueña Encima del edredón Su respuesta Fue un pequeño Chillito De confort Candy En tanto Algo ver Algo afligida Pero sobre todo Sin poder Olvidar La pena Que ella Quejaba Se aferró A su almohada Y cerró Los ojos Conteniendo Las ganas De llorar Pero Anthony Se dio cuenta ¿Qué ocurre Princesa? Volvió a consultarle Con interés Tomando Asiento Azulado Mientras Con delicadeza Apartaba El flequillo De su cabello Que se le pegaba En la frente Como Chicle Con sus caricias Intentaba Alejar De ella El abatimiento ¿Quieres Quieres Que vaya En busca De Dorothy Para decirle Que no te Sientes Bien Propuso Pero Candy Movió la cabeza Consciente De que no Era buena idea Porque su Situación No dejaba De ser Comprometedora En ninguna Forma Estaré Bien Le prometió En susurro Es solo Que tuve Una pesadilla Se animó A contarle Antón Entonces Le prestó Toda la atención Recordando Con escalofríos La suya Candy Tengo Cayo Los fríos Digo Escalofríos Es que En ella Te pasa Algo Candy Continuó No sé Qué era Pero de alguna Forma Te perdía No quiero Que eso ocurra No quiero Que te pase Nada Antony Ya sé Que me he dejado Llevar Por lo dicho Por la divina Y que no he Tomado Muy en serio Sus palabras Y Eso ya Lo habíamos Hablado Pero Tengo miedo De perderte Su voz Se crebraba Cada frase Llena de Congoja A causa De lo que Le costaba Pensar En ello Sin embargo Él Le pareció Muy tierno Más tierno Que un osito De Womit Nolas El que se preocupara Así por su causa Y más aún Que no dudara En compartírselo Porque no esperó Ni un segundo En corresponder A sus brazos Cuando ella Con espontaneidad Los estiró En su búsqueda Ambos se pudieron En un profundo abrazo Calmando la necesidad Que sentía El uno por el otro Tranquila Tranquila Princesa Todo estará bien Estoy aquí contigo Y me quedaré Hasta que te duermas Te dijo Para tranquilizarla Mientras acariciaba Suavemente su cabello Y disfrutaba De su compañía Así como el tibio calor De su cuerpo Contra el suyo Apoyo entonces Su mejilla En la cabeza De ella En un acto Cariñoso Y protector Prometiéndose a sí mismo Que jamás La dejaría Sola Porque Es mejor Solo que Amés Que mal acompañado Pero La compañía De Anthony Era indiscutible Era incomparable Permanecieron así Durante un rato Tratando de sanar Sus angustias Y alejar Sus desasosiegos De esa manera Las turbadoras Pesayas de ambos Poco a poco Empezaron a quedar atrás Así como el abrazo Se dio natural El modo en que Empezaron a responder Sus cuerpos Al contacto También Anthony maravillado Después de estar Al fin Tan cerca De ella Briga Embriagado Por el aroma Frutal De su cabello Huele a puras Vallas silvestres No se contuvo De empezar A besarle Despacio En la mejilla Siguiendo a sí mismo Por su Virginal cuello Candy Cercó los ojos Dejándose llevar Cautivada Por la emoción Más intensa Que sintiera En su vida Experimentando Por primera vez Aquella intimidad Estar así Se sentía Tan bien Se le encendía Las mejillas Al pensar Que lo tenía A su príncipe Dorado Debruzando Sobre ella Abrazándola Como si fuese Lo más lindo Del mundo Él atirra Su corazón Y su demostración De amor Antoli Embelesado Estaba como Un rascacielos Dios mío Era como La torre Eiffel Únicamente Consciente De que Lo amaba Con locura Retiró Con suavidad Su cabello Para proseguir En su exploración Con delicadeza Y pasó Luego Sus brazos Por debajo De los de ella Para atraerla Más Esa exploración Era más Exploración Que La exploración Urbana Eso había de todo Eso era Agarre El que más Agarre Y encuentre Más hace así En su camino De dulces besos Unos besos Con sabor A Guamit Nolas Siendo un suspiro Incontenido Por parte de ella Lo que le alertó De que Se le estaba Yendo la mano Dios mío Estoy agarrando De más Asustado De su comportamiento Entonces se alejó De inmediato Sin poder creer Lo que había Estado haciendo Candy Se incorporó También de inmediato Sintiéndose a su vez Extraña E igual de culpable Lo siento No quería Bueno Sí quería Pero no Debo irme Trató Disculparse Anthony Torpemente Pasándose una mano Por la cabeza Dirigiéndose luego A la puerta Tomás Candy Se levantó Apresurada Y fue Hacia él Anthony Espera Profirió en voz baja Y él se detuvo Al oír su llamado Dios mío ¿Será que me va a decir Que Dios mío? Se volvió a ver La suplicante Comprendiendo Que no quería Que se marchara Y preso De un impulso Que traspasó Todo su ser Se acercó a ella Y junto Por fin Sus labios De pantera romántica A los suyos Tomándola por sorpresa Con la energía De su pasión La hacio De la cintura Arrimándola Contra la pared Ay, ay, ay Candy ¿Qué pasa Anthony? Me pisaste El zapato Anthony tenía Unos zapatos De payaso Dios mío Y Candy No pudo controlar Su emoción Y le pisó Los talones A Anthony Y los pies Y los juanetes Y la rimó Contra la pared Del armario Demostrándole Por primera vez Que la intensidad Con la que La amaba Fue un choque Intenso De corazón A corazón Ella impresionada No atinó más Que a sostenerse De sus recios brazos Sintiendo a través De sus ojos Cerrado La cáliz De sus labios Húmedos y suaves Húmedos y suaves Sin expertos Igual que lo de ella En medio de ese beso Cargado Recargado Como Matrix De devoción y amor Ese beso La adoraba La adoraba Era inevitable Termina excusándose Entonces De otra vez Avergonzado Por su proceder Por favor No pienses que soy Un atrevido Eso decía Con palabras Pero en su mente Él quería hacer De todo Dios mío Eso Dejémonos de vainas Por favor No pienses Que soy un atrevido Candy No era mi intención Faltarte al respeto Pero Si no lo hacía Iba a morir Le confesó Con sinceridad Y premura Con el corazón En la mano Y la angustia De que pudiera pensar Las peores cosas De él No obstante La sonrisa comprensiva Que ella le brindó En respuesta Fue radiante Diáfana Aún en medio De la timidez Y el sonrojo Que le causaba Lo que acababa De suceder Ocasionándole El tener Que bajar la mirada Haciéndola parecer Más hermosa E irresistible Está bien No estoy afiada Logro decir Algo cohibida En tanto Antony No podía creer Que estuviese viviendo Tanta felicidad Se perdió En ese instante En sus bellísimos ojos verdes Que Iluminados Por los rayos De la luna Parecían más brillantes Tentándolo de nuevo A besar sus rojos labios Y a estrecharla Junto a su corazón Más como el joven Caballeroso era Se contuvo Porque no era conveniente Que continuasen los dos En esa habitación A oscuras solos Tentando a sus cuerpos Y a la suerte Al ver a Candy Comprendía Que ella también Sentía esa incomodidad Ambos ya no eran niños Los dos estaban Peludos Hasta la espalda Estaban muy grandecitos Y Sentían toda su pasión Tienen carne Viva Y Candy Era una señorita Debía cuidar La intimidad Compartida Tan nueva Para ellos Terminó A la larga Asustándolos A Anthony Le daba mucho miedo Que de pronto Apareciera La tía Elroyd ¿Ustedes qué están Haciendo muchachos? Sin vergüenzas No tienen educación Ni principios ¿No hay Tan asquerosos? Tan jóvenes Ustedes y con Esos comportamientos Pero no llegó La abuela Elroyd ¿Cómo la ven? Me alegro Que ya estés mejor Dijo Anthony Por último Algo vacilante Debo irme Dijo Anthony Candy sintió Porque era lo correcto Tal como sus madres Del hogar de Pony La señorita Pony Y la hermana María Hubiesen acordado Que actuara En una situación así Aun cuando Jamás se atreviese A contarles Y lo acompañó A la puerta Donde Anthony Todavía Algo emocionado Se volteó Para mirarlo Una vez más Antes de salir Él todavía estaba Como abatis Recargado Y como Rascacielo Y La hermana María Le dijo una vez A Candy Le dijo Oye Candy Mira tú Cuando un hombre Se te acerque así Quiera besarte Y quiera mejor dicho Propasarte contigo Tú tienes que decir que no Y tienes que hacerlo rogar Porque si no Tú vas a quedar Como una cualquiera Así es mi señora Y una vez más Antes de salir Anthony Le dijo Te adoro Candy Le dijo entonces Compasión Dejándola totalmente Conmovida Y una vez Que se quedó sola Tuvo que abrazarse A sí misma Impresionada Creyendo que todavía Pudía sentir algo De su calor Pero Como Haberado un poquito Iniciada Le tocó Desquitarse Con la almohada Dios mío De su calor De su calor De su calor De su calor